En el mapa de Origins no es ningún secreto que al pillar una sangre zombie podremos escuchar a Samantha dándonos pistas del easter egg o volviéndose un poco exigente para que la ayudemos. Lo que sí que puede que no sepas es que con la sangre zombie podremos ver escritos secretos que también ayudan con los pasos del easter egg, ya sea en la zona del Crazy Place, en la excavación o durante el paso de colocar los bastones en los gigantes. Y es que hay muchas pistas en el mapa que solo podremos ver con la sangre zombie, dándonos a entender la importancia que tiene este power up en este maravilloso mapa.